Hola, alegrías y bienvenidas sin llamas al canal. En el vídeo de hoy os traigo los favoritos del verano en general, ¿vale? Son cositas que seguro que o ya habéis visto o hay algunas que puede ser que no os haya dado por probarlas, pero son productos que de verdad merecen muchísimo la pena. Hay un poco popurrí tanto de maquillaje como de cosmética, como de productos de protección solar y otras cositas que son como muy random, pero bueno, las quiero enseñar porque para mí son un antes y un después en los veranos. Desde que he empezado a utilizar todas estas cositas pues me van mucho mejor los veranos. Estoy mucho más a gusto y no estoy tan achicharrada por el sol, ¿vale? Así que bueno, os los voy a empezar a enseñar. Lo primero que os enseño es esta botellita de aquí de Primark, ¿vale? Ya os la enseñé en el último haul que por si no la habéis visto os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? ¿Por qué es diferente o por qué está haciendo que este verano esté como mucho mejor yo? Es una botella que entra en 2 litros, 200 creo que era. Y bueno, la estoy utilizando para acordarme de que tengo que beber agua. Me la lleno por la mañana y voy poquito a poco bebiéndolo y en un día mínimo me tengo que beber todo esto que hay aquí, ¿vale? Es reutilizable y básicamente también por eso me está ayudando más porque me ahorro bastante dinero, aunque parezca una tontería, en botellitas de 2 litros. Y además no creo tanto residuo y tanto plástico. Entonces esto de aquí lo estoy utilizando todos los días, como os digo. Además es súper cómoda, muy práctica y la había de más colores. Y es que solo me ha costado 7 euros y creo que está súper súper bien. Como os digo, aunque solo sea para acordaros de que tenéis que beber agua y de que mínimo esta cantidad está bien, ¿vale? 2 litros. No sé, me ha parecido un imprescindible y por eso lo he tenido que meter en el vídeo de hoy. Voy a sacar las cosas un poco en plan random, ¿vale? No voy a seguir ningún orden porque no sé exactamente qué orden seguir, así que os voy a enseñar un poquito tal cual salgan de esta bolsita, ¿vale? Que lo he metido todo aquí. Vale, os cuento que normalmente yo pues en verano sudo muchísimo y no sé por qué pues también me pelo, ¿vale? Entonces este verano he empezado a utilizar más exfoliantes, lo que es en la piel, porque si no, como os digo, de vez en cuando a lo mejor simplemente de pasar la mano por cualquier sitio acabo quedándome con la piel muerta, ¿vale? Por mucho que me duche, hay veces que me duche y nada más salir de la ducha tengo ya pielecillas muertas. Entonces he empezado a añadir un exfoliante en mi ducha. Estoy empezando a utilizar este de aquí que es de la marca Lefexir y deciros que os lo enseño porque es el que estoy utilizando ahora, o sea, os vale cualquier exfoliante. Y este lo bueno que tiene es que huele extremadamente bien a cacao. O sea, es como si te hubieras metido en una taza de chocolate caliente, pues lo mismo, ¿vale? Huele muy muy bien y a mí me parece que exfolia también muy bien. No tiene los granos hiper grandes pero tampoco muy pequeñitos, o sea, para mí están como en el término medio que realmente pues a mí me gusta, ¿vale? Y además pone que reduce y reafirma. Yo eso no lo he notado, así que por eso no os lo digo, ¿vale? Os lo digo simplemente por el exfoliante. No sé el precio que tiene ni nada, pero bueno, desde luego a mí me está gustando mucho. Y además pone que reduce la piel de naranja un 20%, que tampoco sé si funciona así o no. Yo tengo, pero no me he fijado en si lo quita o no. Pero bueno, os lo quería enseñar por eso, porque he añadido un exfoliante en mi rutina normal de la ducha y la verdad que estoy notando diferencias en mi piel de que está como mucho más renovada y mucho mejor. Sigo por estos complementos alimenticios de aquí, ¿vale? Que son de la marca Sensilis. Ya os lo he dicho millones de veces por Instagram, pero yo ha habido un verano, que si no recuerdo mal ha sido hace cuatro años o así, que me empezaron a salir mogollón de manchitas en la piel, ¿vale? En la cara sobre todo, tenía muchísimas manchas blancas y el dermatólogo me recomendó empezar a utilizar algunos complementos tipo este de aquí, ¿vale? Para, o sea, te lo empiezas a tomar, creo que es un mes antes de empezar la exposición al sol, todo el tiempo que estés en la exposición y un mes después. Y la verdad que sí que noto que a mí me funciona muy bien. Otros años los he comprado en farmacia, pero esta vez los vi en Amazon y la verdad que la marca Sensilis la conozco, he probado algunos productos y la verdad que me gusta mucho, me parece que tienen muy buena calidad. Y este año he decidido probar estos, además estaban de oferta en Amazon. Os dejaré el link abajo por si lo queréis mirar, porque estaban dos cajas por 11 euros, que normalmente es lo que me gasto en una caja. Cada caja os vale para un mes y, bueno, lo dicho, que a mí sí que me está gustando. Tengo que seguir utilizándolo porque todavía no ha acabado la exposición al sol, pero es uno de los cambios que creo que están haciendo que todos mis veranos, a partir de ese verano, tenga la piel mucho mejor y no me hayan vuelto a salir esas manchas blancas tan horribles que por lo menos a mí no me gustan en la piel, ¿vale? Como os he dicho, yo sudo muchísimo y una de las cosas que no podía faltar era un desodorante. Yo os enseño este de aquí, que es de la marca Chili y es el verde, ya sabéis, el fresh. Normalmente este de aquí cuesta casi un euro más que el resto de la misma gama, no sé por qué, pero bueno, a mí este la verdad que me gusta más el olor que tiene. Además me parece que hace que huela muchísimo menos, no es porque huela yo muchísimo, pero bueno, sí que, como os digo, sudo y acabo oliendo sin querer, por muy limpia que sea, ¿vale? Y bueno, este también me gusta porque pone que tiene 0% de sales de aluminio y como os digo, pues la verdad que sí que noto que hace que haga que no sude tantísimo o que por lo menos no huela si estoy un día al sol muchísimo tiempo o estoy un día caminando muchísimo tiempo y con una camiseta a lo mejor de manga corta o alguna cosita así que me haga sudar un poquito más. Este asesorante lo utilizo tanto en verano como en invierno, pero bueno, en verano es como que noto más ese... O sea, que hace que no huela, como os estoy diciendo, ¿vale? Que hace que no sude tantísimo y además que, no sé, que me deja un olor muy guay y que me gusta mucho. Otra de las cositas que os voy a enseñar son este tipo de pincitas de aquí o este otro tipo, que a ver si lo podéis ver. En definitiva, es cualquier complemento que haga que mi pelo no esté directamente encima de mi cara. Últimamente me molesta muchísimo el pelo en la cara, me hace sudar muchísimo más y estar mucho más a disgusto. Y bueno, compré estas en Primark, que es ahora mismo lo que tengo puesto. No sé si lo vais a poder ver, pero bueno, la verdad que han sido también un antes y un después. Ahora mismo o estoy así o me pongo alguna coletilla ahí arriba, pero no dejo que mi pelo esté encima de la cara porque, como os digo, es que me agobia muchísimo. Además es que estas son súper baratas porque costaban 1,50€ y venían 8€. Y esta de aquí la compré en Aliexpress y también me costó súper baratita. Así que bueno, como os digo, es cualquier complemento que haga que mi pelo no esté delante de la cara, ¿vale? Voy a seguir con maquillaje y aunque sea una persona que os he dicho ya mil veces que yo en verano no suelo maquillarme mucho, sí que es verdad que en momentos puntuales pues me suelo hacer algo en los ojos, alguna máscara de pestañas y sobre todo algún bronceador, ¿vale? Eso es lo que suelo utilizar y poquita cosa más me vais a ver. He probado estas paletas de aquí que son de las Bare All de W7. Esta es la Exposed y es la más clarita que tienen. Bueno, deciros que me ha encantado, o sea, es una pasada. Además cuestan solo 2,99€ cada paleta y la verdad que me parece que tiene unos tonos súper bonitos que simplemente para hacerte un maquillaje rápido coges una sombra, te das un poquito por todo el párpado y ya tienes el maquillaje hecho. La verdad que me gusta muchísimo y esta os la tengo que recomendar sí o sí. Es con la que me he maquillado ahora y como podéis ver son tonos muy fáciles de llevar en cualquier momento que te combinan con cualquier tipo de ropa o cualquier cosa que te quieras hacer y te puedes hacer maquillajes desde muy simples como el que me he hecho yo a muy elaborados con un poquito más de, no sé, o mezclando más colores o simplemente dándole mucha más cantidad de pigmento con una prebase o cualquier cosita. Como os digo, tienen tres pero la verdad que a mí esta que es la más clarita es la que más me gusta de las tres. De momento también es una de las que más he estado utilizando y por eso os lo puedo decir. Cuando pruebe las otras igual pienso exactamente lo mismo pero creo que 2,99 merece la pena invertir en una paleta de ojos y además con unos colores así que es que te la puedes poner cualquier día ya sea para trabajar, para irte a tomar algo, para cualquier cosa, ¿vale? No sé, como os digo me gusta muchísimo y es lo que llevo aplicado ahora así que si os gusta pues ya sabéis. Otra de las cosas que suelo utilizar, como os digo, en verano son los bronceadores y aunque es una paleta completa lo podéis comprar por separado. La paleta que hizo Marina Yorca con Vivo y bueno, sobre todo os la enseño por el bronceador porque de verdad que es un tono que no es ni muy cálido ni muy frío la verdad que está en el punto perfecto también lo llevo aplicado ahora no sé si lo podéis ver porque igual está la imagen un poco quemada pero bueno, lo que os estoy diciendo que la verdad que me gusta muchísimo sobre todo ese producto de la paleta la paleta en general está muy bien pero el bronceador, aunque solo sea por el bronceador esta paleta merece muchísimo la pena costaba 9 euros y pico creo y la verdad que está muy bien de precio y os hago mención especial en el bronceador porque como os digo no es ni muy cálido ni muy frío y creo sinceramente que le va a ir bien a cualquier color de piel y pues eso, que no sé, que me gusta muchísimo además tiene pequeños destellitos que no llegan a ser glitter, ¿vale? pero que están súper bien y por lo menos a mí me parece que favorecen mucho y además en verano pues te echas un poquito de eso y como os digo es que ya tienes el maquillaje hecho. Otro producto de aquí que es un desodorante íntimo este de aquí es de la marca Beauty Formulas y bueno, yo os lo he enseñado otros veranos porque la verdad que me gusta muchísimo es un desodorante pues para la zona íntima de la mujer y la verdad que no sé cuando salgo de la ducha me lo aplico y ya está es que no sé qué contaros de este producto no sabía ni que existía este tipo de productos lo encontré en un deals en un supermercado de deals en Irlanda y lo compré pues la verdad por curiosidad y sí que noto que no sé como que estás mejor si te lo aplicas que si no, ¿vale? y sobre todo en verano que como os digo si sois como yo que sudáis muchísimo pues os suda todo y eso pues que yo desde que lo utilizo la verdad que estoy mucho mejor y no sé, me gusta el producto así que si lo queréis probar costaba súper baratito no sé si costaba un euro y algo y lo he visto en Arenal también que es donde he comprado la reposición y bueno, pues eso es un desodorante íntimo. Sigo con este otro producto de aquí es una mascarilla de estas que te aplicas durante toda la noche o te la aplicas antes de irte a dormir y por la mañana lo que haces es lavarte la cara yo noto que la piel está mucho más hidratada y como que más despierta, ¿vale? no sé cómo explicaroslo pero la verdad que ahora mismo en verano que como os digo sudo muchísimo noto que necesito más hidratación y darle como más vida a mi piel y este tipo de mascarillas os enseño esta pero también he utilizado una que tengo de Oriflame y también me están gustando muchísimo y es lo que os digo que noto como esa diferencia de si me la aplico o si no no la utilizo todos los días la utilizo dos o tres veces por semana pero sí que me gusta y con muy poquita cantidad te da para toda la piel, ¿vale? no hace falta que os dejéis una capa súper gorda como con otro tipo de mascarillas y notas exactamente lo mismo. Seguir con los protectores solares voy a seguir con este de aquí que es de la marca Garnier que os lo he enseñado ya un montón de años es un spray se llama Hydra Bomb y es de factor de protección solar 30 este producto me gusta muchísimo y siempre os lo enseño porque lo llevo en el bolso directamente por si acaso voy a algún sitio necesito reaplicarme siempre me aplico protección 50 en casa pero si necesito reaplicarme siempre lo llevo en el bolso porque es súper cómodo además es que tardas medio segundo haces así y ya tienes la aplicación o sea la protección solar aplicada como os digo me gustaría más que fuera de protección 50 pero bueno no he encontrado ninguno que me guste y este que es protección 30 la verdad que me gusta muchísimo y de verdad tengo dos o tres creo que compré en un Primaprix que estaban muy bien de precio estaban rebajaditos y me llevé dos o tres como os digo no deja nada pesada la piel te lo echas en nada en plan en tres segundos lo tienes aplicado y te puedes reaplicar en cualquier sitio que es lo mejor que le veo ¿vale? este como os digo siempre lo llevo en el bolso pero el que me suelo echar en casa y que ha sido un descubrimiento de este año me dejaron elegir en YesStyle ya sabéis algunos de los productos y cogí este porque tenía otro de la marca que me gustaba pero me quedaba muy pesado en la piel ¿vale? entonces el que yo cogí es este de aquí que es de la marca Missha y es el Aqua Sangel es de protección 50 ahora mismo está agotado por lo menos aquí en España no lo encuentro por ningún sitio y donde lo encuentro me piden el doble de precio de lo que me pedían en YesStyle ¿vale? entonces deciros que este es uno de mis productos favoritísimos porque es como su propio nombre indica es un gel pero que es como acuoso ¿vale? con base de agua no sé cómo explicarlo pero es que de verdad te lo aplicas no queda nada grasienta la piel se asienta súper bien y además es que creo que es la primera protección 50 que no notas pesada ni blanca la piel o sea es como si te estuvieras aplicando agua directamente en la cara me gusta muchísimo ya la tengo prácticamente agotada y si veo que no la renuevan aquí voy a volver a comprarla en YesStyle porque es que no sé como os digo es que es uno de mis productos favoritos y me da rabia no encontrarlo aquí porque jolín es la primera protección 50 que encuentro que no me queda la piel blanca y que se absorbe súper mal y como te pasas una gota está súper incómodo con ella ¿vale? con esta ya os digo que no pasa eso y la verdad que si alguno sabe dónde encontrarla pues que me lo diga porque voy a comprarme dos o tres para tener ya para todo el año porque me gusta un montón y por último os voy a enseñar uno de los productos que estoy utilizando ahora mismo para las piernas porque noto que las piernas las tengo mucho más cansadas cuando empieza el verano tengo arañitas vasculares en las piernas y bueno pues lo que os digo que noto las piernas muy cansadas como muy hinchadas y la verdad es que necesito de vez en cuando echarme algún producto que haga que mi circulación pues vaya mejor o simplemente para darme yo directamente un masaje y hacer que esa circulación pues funcione mejor ¿vale? os voy a enseñar este producto que creo que si lo meto directamente en la nevera me va a funcionar mucho mejor pero bueno lo he tenido siempre fuera y se nota aún así ese toque de fresquito ¿vale? es este producto de aquí que es de la marca Too Cool For School y es un gel que tiene como partículas ¿vale? que lo que hace es pues eso notar como más fresquito en esa zona cuando te lo estás aplicando ya casi no me queda producto este me lo mandaron desde Planet Skin pero desde luego es que de verdad lo voy a comprar cuando se me acabe porque es que me gusta muchísimo y noto las piernas como os digo que se me relajan muchísimo un gel que hidrata pero es que además tiene esas como esas esas partículas o no sé cómo deciros que hace que que baje como la temperatura de esa zona ¿vale? entonces yo lo que hago es aplicarme en las piernas con un suave masajito y noto como os digo que me relaja muchísimo esto es un producto top por lo menos para mí en todo el año pero sobre todo en verano que como os digo las noto mucho peor y mucho más cansadas ¿vale? si sabéis de otro producto que sea del estilo que pueda tener alguna partícula o alguna cosa que haga que la circulación funcione mucho mejor o sea que circule mucho mejor la sangre pues decírmelo dejármelo en comentarios si tenéis arañitas vasculares o cualquier cosa que haga que notéis esa pesadez que os digo en las piernas que me ayudaríais muchísimo y de verdad os lo agradezco siempre muchísimo todos los consejos que me dais y estas son todas las cositas espero que os haya gustado el vídeo y nada más que nos vemos en uno próximo ¡Gracias!